Hola, hoy les presento la solución definitiva del problema de rechazo de tarjeta o pago en paypal. A mí me pasó el problema que cuando lo resolví no lo grabé, pero en este vídeo haré lo que se puede para darles la mejor forma de solucionarlo. Lo que me pasó es que quería hacer un pago con mi tarjeta de crédito vinculada a paypal y no me dejaba, me tiraba un mensaje de error que decía. Lo sentimos, pero su equis ha sido rechazada. Asocié otra tarjeta de crédito para completar su compra. Contacté con el proveedor de mi tarjeta y con el soporte de paypal, pero ambos no pudieron solucionar mi problema. Entonces investigué por mí mismo y encontré la solución que les presento a continuación. El problema no era ni más ni menos que era la divisa. Soy de Guatemala, quería hacer un pago en euros, pero en la configuración estaba en quetzales, a pesar de que antes ya había hecho pagos en dólares y euros pero no me había dado ese problema. Así que lo que hice fue cambiar la divisa de quetzales a dólares, ya que mi tarjeta no me dejaba poner en euro, así se quedó en dólares y luego intente nuevamente y funcionó. Así que les dejo esta captura de pantalla para que tengan una idea donde pueden cambiar la divisa al momento de pagar. Como les decía no pude grabar en el momento cuando solucione el problema, pero igual les dejo esta captura de pantalla. Abajo en la descripción del vídeo, dejaré el link de otro vídeo tutorial donde enseño otra forma de cambiar la divisa. Por Technology Rob One.